She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro sin tanto cambio de humor Pues eso es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca, aprovecho mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta, mi loco, te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero la reina en un 4 de copa Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl, queremos ya salir a olvidar, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl, queremos, mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la puedes sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiera, que quiera, lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco contigo y mucho cero Hacerle el amor al diario y de paso casar en mi bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yes,孩子 да se nered en el amor And if this under cloud starts pouring down Light a fire they can't put out Carve your name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father and he told me Son, don't let it sleep away When I was just a kid I heard him sing When you get older your wild heart Will live for younger days Think you need to clever your face He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights they never die My father told me These are the nights they never die My father told me My father told me ¡Gracias!